Smart Industry es un concepto que se refiere a la utilización de un conjunto de tecnologías, principalmente de digitalización, de conectividad, de analítica de datos y de inteligencia artificial, para hacer que tanto los procesos de diseño de producto, el propio producto en sí, o los procesos de industrialización sean mucho más inteligentes. Si enmarcamos este concepto de Smart Industry dentro de lo que ha sido la historia de la incorporación de la digitalización a las empresas, podemos entenderlo como tres grandes revoluciones. La primera revolución fue la de la automatización y la del almacenamiento. La segunda revolución fue la de la conectividad y los interfaces de usuario. Y la tercera revolución, que es la que estamos viviendo ahora, el Smart Industry, es la de la inteligencia, el hacer que los sistemas, los equipos, interactúen con las personas y sean muchísimo más eficientes, muchísimo más productivos, trabajando de manera cooperativa, de manera inteligente. Smart Industry es un concepto que aúna un conjunto de tecnologías que podríamos estructurar en tres grupos. Por una parte están las tecnologías referidas a los sistemas digitales de gestión, tanto de proceso de diseño de producto como de la propia producción del producto. A estas tecnologías les acompañan la propia robotización de los procesos industriales y la propia automatización, tanto de estos procesos industriales como de los propios procesos de diseño de producto. Estas tecnologías, este primer grupo, están ya muy implementadas en todos los sectores, en todas las empresas competitivas a día a día. En un segundo grupo de tecnologías, justamente lo que se hace es explotar o utilizar el dato. Aquí aparece la analítica de datos y la inteligencia artificial, y en concreto el aprendizaje automático como tecnologías preponderantes, para cuya implementación se requiere de cantidades masivas de datos. Y obviamente también las tecnologías de captación de datos juegan un papel preponderante. Hemos oído mucho hablar del Internet de las Cosas, de IoT, es una tecnología revolucionaria en ese sentido. También hemos oído hablar mucho de Big Data e ingeniería del dato, como técnicas, herramientas de manipulación, utilización, gestión de estos datos para ponerlos al servicio de la analítica de datos y de la inteligencia artificial. Y por último, en un último grupo de tecnologías, estaríamos hablando de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Estas tecnologías lo que permiten es incorporar, solapar a un entorno real información digital. Y de manera clara se configuran como tecnologías claves para poder entender, comprender y mejorar tanto productos como procesos muy complejos. Este sería el grupo de tecnologías que comprenden, abarcan lo que llamamos la Smart Industry. Los beneficios de la Smart Industry son enormes. Por citar solamente algunos, los más obvios, una mejora de la eficiencia operativa, se reducen los tiempos de inactividad, se mejora la calidad. Pongamos, por ejemplo, que la utilización de visión artificial en los procesos de verificación de calidad de los productos han hecho que en tiempo real seamos capaces de ver cualquier tipo de fallo, cualquier tipo de defecto. Por otra parte, técnicas de mantenimiento predictivo nos han ayudado, nos están ayudando cada vez más a predecir, anticipar fallos en las cadenas de producción o en los propios productos. Las mejoras son evidentes en ese sentido. Otro tercer gran beneficio de las tecnologías de Smart Industry están en la personalización. La personalización a todos los niveles. Pongamos, por ejemplo, que hoy en día el navegador de un coche o incluso nuestro teléfono móvil o el coche que conducimos se adapta a nuestros gustos y se adapta a nuestra forma, por ejemplo, de conducir. Esto termina produciendo una experiencia de usuario auténticamente única. Otro de los grandes beneficios son las mejoras considerables en la cadena de suministro. Pongamos, por ejemplo, el e-commerce. Es impensable, sin el uso de tecnologías Smart Industry, que hoy podamos comprar un libro o un producto y mañana pueda estar en nuestras casas. Y, por último, y no menos importante, por citar otro ejemplo, la toma de decisiones. La toma de decisiones se ha mejorado muchísimo con las tecnologías Smart Industry. Por una parte, disponemos de muchísima más información, de muchísimos más datos para tomar decisiones informadas, pero, por otra parte, además, incluso en algunos casos, podemos hacer que las máquinas, que los sistemas, tomen algunas de esas decisiones por nosotros. Y son decisiones basadas en la experiencia, por lo tanto, bastante fiables.